Y bueno, ahora ya un proyecto aprobado, ya pudimos traer las cosas y bueno, faltan las bombas, pero ya las tenemos el miércoles, llegan, así que ya vamos a empezar a trabajar en la instalación de todos estos artefactos. Estamos acá en Los Leones, a 30 kilómetros del Nibuil, así que una zona que tiene agua, lo que no tiene es la posibilidad de tenerla en las casas y llevarla a las huertas, así que por eso hemos hecho este proyecto. Oscar, bueno, no es la primera vez que el municipio trabaja con este tipo de proyectos, ya se ha llegado con estas extensiones de cañería a otras zonas de secano del departamento. Sí, así es, no es la primera vez que lo hacemos y por supuesto siempre con el INTA, trabajando en conjunto con el INTA, lo hemos hecho en Los Tolos, donde ahí hicimos 5 kilómetros de extensión de cañerías para abastecer de agua potable, perdón, de agua de consumo, no potable, a la gente y para las huertas también. Y también lo hicimos en Tintrica, acá cerca también en conjunto con el INTA, donde también se les abasteció de mangueras y demás para agua para consumo y para las huertas y todo lo que tiene que ver con los animales. Sí, la verdad que sí, estamos muy contentos por haber podido lograr este objetivo de poder tener el agua en las casas. Sabemos que acá hay unas cuantas familias que todavía tienen que venir a buscar el agua a distintos puestos acá porque no llega el agua, así que es un beneficio muy grande para la comunidad. Antonio, bueno, nos contaban que a ustedes también les va a permitir abastecer a los animales, tratar de realizar huertas. Sí, hay la posibilidad que se nos va a brindar para poder hacer alguna huertita, para que la gente no tenga que ir a la ciudad a comprar los productos y, bueno, principalmente para que la gente tenga el agua en la casa, más principalmente. Para ustedes me imagino que es un avance muy importante poder contar con esto para toda la comunidad de acá, del paraje. Sí, la verdad que sí, es algo que hacía falta y, bueno, que se ha podido lograr peleando desde hace varios años, que venimos luchando para que se logre y, bueno, agradecer a la municipalidad y a Alinta por haber puesto el proyecto en marcha y verlo logrado. Gracias. 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 Gracias.